ante el equipo rumano que ha tenido una pobre exhibición de operatividad futbolística. Y para muestra esto, señor Febe. Sí, la equivocación por parte de la Tobievici. Muy bien en la lectura de la jugada Nelson Aedo Valdés, que acelera, que gana en velocidad sin ningún problema ante Papa, que arranca en tercera al mismo tiempo que Pantil Limón, el portero. Y así, apenas al minuto uno, ya ganaba Paraguay. Un gol por cero después, un tiro de esquina. Al minuto cinco, que baja de esta forma Valdés. Y después, que Riveros no alcanza a rematar solo en el área chica, porque le botó mal el balón en este campo. El Defensores del Chaco después, una asistencia fabulosa por parte de Osvaldo Martínez y el mismo protagonista de las dos jugadas anteriores, Nelson Aedo Valdés, opta por mandarla directa a las manos del portero Pantil Limón. Y así desaprovechar una vez más el 2 a 0, que era cuestión de tiempo. Solo había un equipo en la cancha. Este vestía a rayas rojas y blancas. Y aquí, con otra incorporación por parte de Osvaldo Martínez, volvía a tocar la puerta de nuevo por izquierda. Ahora es el lateral Zamudio, el centro preciso, precioso. Y Santa Cruz marca su vigésimo cuarto gol. Desde que viste la camiseta de la selección paraguaya, Roque marcaba el 2 por 0. No había reacción por parte de Rumania, sino hasta el minuto 34. Cuando este disparo accidentado con la parte externa del pie acaba desviando.